¿Estás tirado en el sillón o estáis tirado en la cama? Eh vos, ya les voy a ir. ¿Cómo que dices que me parezco? Estáis tirado encima y pasáis como 480 kilos. ¿Cómo me voy a llamar? ¿Ah? ¿Qué? Hijo, bueno, para el que te dije. Oh, 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 oh. Mira, para el que te dije, pero viejo no. ¿Sabes dónde? Que este guau ya no le queda un poco ni para el resfrio ya. ¿Sabes que dejas de estar hablando tonterías? ¿Y sabés que anda mejor a buscar a la maruja? Le vamos a contar la noticia. ¿Y a dónde te arrastras, cabrón? No sé, va a ir por el punto de fondo. Yo sé a dónde andas. Chupa cabrón. Yo sé a dónde andas. Esa es mala pregunta. ¿Y si hay paquetas de espíritu yo? Pa' que la reina. Esa es a que la reina. Puertas al mundo. Pa' que conozcáis el mundo. El mundo varal. Seguraba con la hueá. No, lavar el mundo está empezando. No. Y conozco de la vida, hija. Que es larga, dura y a veces duele. Ni puta que duele. Pero a mí no está durado. ¡Pero durado vale! Toda la cosa se muere. Los puños son graciosos. ¿Por qué? Son paposos los huevos. ¿Por qué brindan? ¿Por qué brindan? ¿Por qué brindan? Oye. Sobre. Tiene que tener un pijito hecho. Pero tenés que asegurar que tenés la gana. Bueno. Todo eso porque tenés plata. Que tenés una de cuantanos. Dos casitas. Le metí cinco manos a los chicos. Cortá. Cinco manos a los chicos. Y después le la invadé en el poto. ¿Para qué? Para que le cogí la pensión al inventillo. Y le pasamos la raja en la ciudad paterna. Y le tiramos el pantalón con la rica. Hija. Lo que este viejo mierda quiso decir. Es que te busques un hombre. Que te ame por lo que eres. Que te respete como mujer. Que te trate como una reina. Esa guayana que yo hago. Ajá. Que te haga cariñito. Que te enví. Mete sobre la guatita. Puta que hablo bonito yo. No me di cuenta. Y no que te busque un viejo hediondo. Cochino. Impotente. Agüeonao. Y más encima cuernúo. Ah. Como uno que yo conozco por ahí. Ah. Es. Qué bien. Todas demás. Fue a mi pateta. Porque sabrán. Que un hombre al fin. Solo será. Por su vivir. Hay más que hablar. Ni qué decir. Ni recordar. Ni recordar. No hay que vivir. Quiero llegar. Hasta el final. A mi manera. A mi manera. A mi manera. Estarica. Allá. La vida es muy sana. Pero nunca más allá. Se trabaja todo el día. Se duerme al anochecer. De avenas. Trabajamos otra vez. Puedeós. Madre. 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 Santa. Manita. Madre. Degastarica. Una montilla es una montilla. ¿Como es haberlla una montilla? Estarica, espera, y of Jesús. Pertere Pertere Oh, qué lindo, un pajarito. No, es un pato. No, ese pajarito es un patoyé o agua o nada. Un patoyé o agua o nada. No, 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 no. ¡Ay, mierda! Yo también te despejo. Pero, lo dice el carabinero de la honda, y le pasa a abrir la escena de la vida vigenia, le va a pasar diez lucas. Bien, no, nunca. Tomáis el taxi, tomáis el taxi, y en la comisaría del sargento Soto le dejáis el huerto. Le decís que el cago Ramos te dejó La plata es el taxi, así que camínalo y circula. Usted que es cipada, yo te aseguro que eres cipada. No se pide el puro, güey, por dentro de la plata. No se pide el puro, conche, vete que la rumba está claro, no te pide el puro. ¡No te preocupes que son falsas, güey! ¡Pero jura, güey! Pero jura, ayú, unā, uā, 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 ¡por, pur, una promesa, estoy investido! ¡Ap 아무�a, ni que me ese enel, inelé! ¡Suscríbete! ¡Hola! ¡Marujas! ¡Ya es mi sobrina! ¡Ya estás hecha toda una mujer! ¡Qué atorrija que está la cabrita! ¡Ah! ¿Y usted quién es? ¡El tío José! ¿Quién es el tío José? ¡El tío el tío fue! ¡José, pues míjate! ¡Es mi sobrina! ¡Hola hija! ¡Mira que estás hecha toda una mujer linda, grande! ¡Sí, tía! ¡Es igualita a mi mamá! ¡Ay, sí! ¿Saben? Con la carmela somos igualitas Somos como dos gotitas de agua y hasta comimos del mismo plato ¡Jajaja! 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 ¡Las caldas de la china! ¡Las caldas de la china! ¿Por qué? Porque por 30 soles me comían completita y me ponían dos huevos crudos así ¡Jajaja! 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 ¿Y tú qué haces baila acá? ¡Yo bailo! Voy a hacer un baila peruano para todos ustedes ¡Ah, pero peruano! ¡Qué bueno! El escenario es todo suyo ¡Gracias! ¿Me lo podrías poner por favor? ¡Póngaselo! ¡Mira que se me van los pies! ¡Mira que se me van los pies! ¡Mira que se me van los pies! ¡Vámonos! ¡Mira que se me van los pies! y los ojos también, se me va, se me va, se me va con pie, ay, se me va, se me va, se me va con pie, se me va con pie. Podría quedarse en la habitación, vamos, levantarte, la vida es una pared de amor, vamos al café, pasada el radio, escoltillo, daré un café, la vida es una pared de amor, vamos al café, bebé champán, tos al enchar, y cada cual se reza, no pasa nada, no pasa nada, basta de oír, enorme llorón, no llora sin saber por qué, la vida es una pared, mi amor, vamos al café, yo tuve por amiga una tal Elsie, con ella compartido un cuarto en Chelsea, morirá lo que dice en una santa, al que la suerte pierna y su garganta, Y todos fuimos a la gloria A la luz que va a terminar a grabar Y a la luz que va a terminar Buena te juro, buena te juro Buena te juro, buena te juro Buena te juro, buena te juro Hey, hey It's a special day To get you by my side Every way you know we got your head on the beat And as we hit the floor That's what you never did before I'm gonna put it on you But it was time to go Drop it on me, drop it on me Drop it on me, hey, hey Drop it on me, drop it on me Drop it on me, hey, hey Buena te juro, buena te juro Buena te juro, buena te juro Buena te juro José, me dijiste medio hombre ¿Y qué fue eso? Yo vivo un tiempo chato Y me equivoqué porque este fue en un cuarto ¿Ves? No, Dios Oye, el chico de la niña Agua Este es tan chico que le tiene un peo Le queda la cabeza llena de tierra No, la otra vez que le tiene un peo Le ha sentado en el techo ¡Ja, ja, ja! Por lo bien, ¿eh? Se sienten en la orilla de la banqueta Y le quedan las patas colgando ¡No, Dios mío, se subió los calcetines! Le quedó la pura cabeza, bueno, ¿no? Bueno, ya, ya, ya Pero, ¿qué pasa de aquí? Como han dicho, hasta que se va a sacar la chucha Que va a ser, ya, va a ser Pero dicen que el veneno viene en las cositas ¿Puede ser? ¿Por qué no le pega una puradita? ¿Usted que no le gusta esa huella? No, no vamos a discriminar No, no vamos a escuchar Oiga ¿Y usted? Terminó El señor ¡Ay, habla la huella! ¿Dónde chucha tenés las pilas? ¡Ja, ja, ja! ¿Perminaste? Ya, 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 ya Como vos sois tan fieles chiquitos como vos Puta, ¿para dónde te viste? No hay nada y perfecto ¿Cómo me era chinchorro? ¿Ah? Este es el señor que tiene para recibir a la gente en el cáncer Yo creo que no tenemos mucho éxito al tener esta basura de hombre Que tú has hecho por mí, por mí, pero en esta noche quiero hacerte una plegaria. Haz que mañana, haz que mañana, que ella regrese a mí. Haz que mañana, haz que mañana, que ella regrese a mí. Haz que mañana, haz que mañana, que ella regrese a mí. Haz que mañana, haz que mañana, que ella regrese a mí. Sí, dime que te gustó. Ya, cuéntale. ¿Sabes, Mari? Que tengo la persona ideal para que te haga el control de calidad. ¿Quién puede ser Dios te? Te lo voy a presentar. Te lo voy a presentar. ¡El señor de la noche! ¡El señor de la noche! ¡Muchas cosas tuyas! ¡Muchas cosas tuyas! ¡Maravillas! ¡Hasta lo mejor me voy a tapar! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!